Ahí se le ve la mano, ¿no es? Hay que ver, hay que ver Hay que ver Pará, pará que Una chica, eh Está aplastado adentro, pará Son mecenas, anda ahí, salgan Ay, no, no, no Está aquí hablando No, pero ¿cómo la van a hacer para sacarla? Pará que ya no, 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 no Pero el atrás no se volvió ¿Estás jugando, mon perá? ¿Y la ambulancia? ¿Y atrás? ¿Satea la puerta de atrás? ¿Pero no hay ambulancia acá? Puede depender de que la saquemos, amigo Pará, pará, pará Ya No, de aquí se toquen la sidera Pero si hace dos horas que no estoy llamando No 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 Me Amigo, yo como escucho... ¿Qué pata pasaba a mí? Hace un rato se escuchó, pero le empata. ¿Cuántas veces llamaron a nadie? Si nosotros vivimos y pasamos y vivimos, ¿verdad? Nosotros pasamos y vivimos, por favor. ¿Está descansando? ¿Los mandan a nadie? Sí, ya está todo. Ajá. Pero ahí afuera la chica no hay nadie, no hay nadie. ¿Qué hora van a hacer los bomberos? Los bomberos tienen un minuto acá. Controla de la hora, gracias. El chata está respirándose de la pierna. Sí, sí, sí. Si está apretada, la de acá. Sí, sí, sí. No hay otro lanche de acá, que quince un poco para acá. ¿No hay? ¿Qué dijo? No, yo, vijate, si no está apretada. Si está apretada, la dejamos, no podemos hacer nada, pero... Pero la estás retirando. ¿El pie? Está cortado por la mitad, güey. Está cortado por la mitad. Permiso, mira. Está cortado por la mitad. ¿Cómo no la saca? ¿Cómo no la saca? Hola. ¿Más a lo que está en un minuto? ¿Tiene algo en un minuto? ¿Tiene algo en un minuto? ¿Tiene algo en un minuto que me portó a esta mitad? Si, puede ser una opción. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hora van a llegar? Señora, ¿puedes ver si haces? Está cortado por la mitad de la gente adentro. Che, la ruta Pedí colaboración No tengo para como este teléfono